Hoy martes, desde hace una semana atrás, se difundió la noticia de que a partir de hoy martes, la Ministra de Culturas y Turismo recibiría todas aquellas propuestas de gestores, artistas y comunicadores relacionados con las demandas y también con los aportes que necesita el sector cultural. Todo ello con mira a la Cumbre Nacional de Culturas, que dicho sea de paso se tiene prevista para el mes de marzo luego de que se acabe la Algarabía del Carnaval. Conversamos con la Ministra sobre la primera apreciación que tiene sobre este primer día y cuáles han sido las propuestas que han llegado. También tuvimos la suerte de conversar con algunos de los que llegaban para conversar con la Ministra. Camino a la Cumbre Nacional de Culturas, la Ministra de Culturas, Vilma Lanoca, recibe desde hoy y durante los siguientes días a todos aquellos gestores, artistas y comunicadores que tengan propuestas para ser debatidas luego en el marco del evento nacional. Durante esta primera jornada se recibieron varias propuestas de diversas áreas del ámbito artístico y esta fue su consideración sobre ello. Bueno, esta jornada fue realmente muy fructífera a la mitad del día. Hemos recibido desde muy temprano a diferentes organizaciones de artistas, todo el ámbito cultural en todas sus manifestaciones. Hay muchas demandas, hay temas que hay que darle continuidad, hay propuestas de nuevas leyes, hay otras que también deben efectivizarse como la ley del cine, la ley de culturas, proponen una ley de artistas. Pero el carácter que nosotros queremos darle a todo este trabajo directo con ellos es una preparatoria para lo que será la Cumbre de Cultura el próximo mes de marzo de este año, para lo cual llevaremos ya información sistematizada. Ellos orgánicamente van a nombrar a sus representantes para que podamos debatir en esta cumbre abiertamente los temas inherentes a que podamos crear mayores incentivos y más oportunidades para que promovamos realmente una verdadera cultura. En mi criterio, cultura, pues hay que ampliar ese concepto definitivamente. Tiene que ver con historia, tiene que ver con amor a tu país, conocer tus raíces, pero también promover a través de las diferentes manifestaciones culturales y obviamente las normativas que ellos están solicitando para darle mayor operatividad. Así es que tendremos jornadas largas, ¿no? Eso no se acaba acá. Hoy lo recibo, mañana y la siguiente semana todavía tengo que seguir reuniéndome con ellos para que podamos pulir todas las propuestas. Tuvimos la oportunidad también de conversar con algunos de los que allí se dieron cita para conocer las propuestas que llevarían a su reunión individual con la ministra. Lo que quiero hablar con la ministra es sobre todo el rescate a través del cine sobre nuestras culturas andinas y amazónicas, todas las culturas que tenemos en el país. Hola, mi nombre es Jorge Tapia, vengo de Cochabamba, venimos con dos proyectos, uno que se repite que es el segundo Festival Internacional del Caporal, que ya se llevó el año pasado, también acabó en Cochabamba, y el primer Festival Internacional del Folclore, donde nos visitan delegaciones de varios países del mundo, especialmente de Europa, con delegaciones de danza folclórica acompañada de música del vivo. Soy Evert Fernando Peredo Banda, mi seudónimo es Torinacio, soy poeta, soy educador, soy músico. La propuesta que nosotros venimos a presentar aquí a la señora ministra es precisamente una propuesta de formación artística en la perspectiva, por un lado, de mejorar las capacidades, las destrezas, las habilidades de las niñas, de los niños. La Cumbre Nacional de Cultura se prevé para el mes de marzo, y el objetivo fundamental es propiciar un espacio dialógico en el que se puedan abordar todas las demandas, propuestas y soluciones urgentes que conllevan el ámbito cultural. Y si bien se ha afirmado que se dará continuidad a lo ya establecido, trabajado y recogido del sector, esta se convierte en otra base de información de la cual, sin duda alguna, será factible y necesario partir.